Hola Scorpio, hoy es viernes 28 de julio de 2017 y en estos momentos tu regente planetario está retrogrado y crea un aspecto algo conflictivo las primeras horas del día. No te asombres si surgen contratiempos, situaciones imprevistas o demoras a un plan, viaje o proyecto. El agua recuperará su nivel. Lo importante es que lo veas todo como lo que realmente es, una situación temporal. Recuerda que por muy complicadas que sean las cosas, tú puedes facilitarlas o empeorarlas según la actitud que asumas. Todo saldrá bien si te lo propones. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud podrías sentirte algo inquieto o inquieta en horas de la mañana. La noche también presenta aspectos difíciles, así que evita las bebidas alcohólicas o excitantes con cafeína antes de irte a la cama. Lo que suceda lo opiarás pronto. Es algo transitorio y no debes preocuparte. En el trabajo, en este sentido las cosas marchan bastante bien, pero existe una dificultad y es que te vayas a exasperar con un compañero de trabajo o un jefe por una palabra maldicha y peor entendida. En este caso, hazte oídos sordos, sigue el no tuyo y verás como todo se soluciona satisfactoriamente. Ahora toma nota porque estos son tus números de la suerte y la fortuna. Hoy tienes el 23, el 36 y el 44. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, estos aspectos planetarios de hoy crean un buen balance con las diferentes energías que están envolviendo tu signo y te ayudan a equilibrar mejor tu horóscopo, pues asuperarás cualquier dificultad si pones de tu parte, sonríes, olvidas y sigues hacia adelante. Todo lo que te propongas, como eres un signo luchador y capaz, lo lograrás. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.